Yo llevo 62 años de vida cívica. ¿Qué podemos calificar de vida cívica? Yo vine a estudiar a los 18 años de edad, 1953, fin del 53, vamos a ponerle 1954, hasta hoy son 62 años. Y estuve involucrado desde el comienzo, pero no tanto porque a lo mejor yo lo sentía, porque yo lo que, como todo pibe de 18, 19 años de edad, uno lo que quiere es buscar en aquella época que andamos todos en bicicleta, que era la única riqueza que teníamos, una bicicleta. Buscamos tener un autito, buscamos tener el trabajo, yo en el caso mío, acompañar a mi papá en el campo. Pero nunca me parece que se me hubiera cruzado a esa edad, intentar alguna pequeña dirigencia o participación comunitaria en las instituciones. Y en el 57, comienzo del 57, fin del 56, se empieza a producir acá el movimiento de construir una capilla en Gann y don Tomás Morgan, que fue un líder extraordinario de Gann, y yo siempre lo sintetizo en el modesto libro que escribí, que Gann tiene un antes y un después de la aparición de don Tomás Morgan en Gann, en 1956, 55, 56, 57, por ahí, que se vino a hacer cargo del campo que era de su mamá y de los hermanos de él. ¿Y a quién vinieron a buscar? Y lo vinieron a invitar a mi papá. No, me vinieron a invitar a mí. Y mi papá, un tano de estos que, ahora me doy cuenta, los filósofos que era, me mandaba a mí. Y yo se ve que era sumiso e iba. Y claro, como era maestro, recién recibido, pareció que tenía a Dios tomado de las manos, me tocaba siempre la parte escrita a mí. Entonces yo hacía las actas, yo hacía las notas, yo hacía las cartas, tenía tiempo, era joven. Y tenía todo eso que se tiene cuando se tiene esa clase de años. Y de ahí sí, empecé, empecé, empecé. Inicialmente siempre representando a mi padre y llegó un momento en que ya, por así decirlo, empecé a actuar con vuelo propio, pero no porque lo ignorase a mi padre, porque mi padre ya se iba alejando paulatinamente, como si nos alejamos todos cuando nos venimos viejos. ¿Siempre en Gann? Toda mi vida en Gann. Militante de la Unión Cívica Radical, dirigente de la Unión Cívica Radical, pero desde Gann, con la representación de la localidad que yo implico. No, vamos a dejar en claro las cosas. Mientras yo tuve el guardapoblo blanco puesto, ¿te imaginás a qué me refiero el guardapoblo blanco puesto? Mientras ejercí mi vida de maestro, intenté ser lo más independiente posible. Lo único que sabía que no era peronista. Y sabía que no era peronista porque el 26 de julio de 1952 a las 5 de la tarde me metieron en cana. Me bajaron de un colectivo a tres muchachos de Carmen de Areco y a mí. Y nos metieron en cana. Nos demoraron. Perdí toda la noche, perdimos. Por un detalle, por no llevar el luto por la muerte de Eva Perón. Entonces yo, eso me marcó en la vida. A pesar de que hoy te diría que mis mejores amigos los tengo dentro del peronismo. Los tengo, los tengo en todos lados, pero tengo cierta afinidad con ellos, de charlas y esto y el otro. Y entonces cuando terminé el 45, en el 31 de diciembre del 80, en el 81 designado Pancho Dirol Intendente. Hubo una coincidencia con Pancho. Cuando Pancho empezó su vida de alumno en esta escuela, a los 6 años, yo empecé mi vida de maestro en el mismo grado y lo conocí ahí. Lo conocí ahí. Después mantuvimos siempre contacto cuando estaba el turismo 40 de automovilismo, que él estaba con Enzo Segá, de todo esto. Y bueno, yo no sabía que ni él estaba en la nómina o como fuera. Mientras tanto, una tarde pasa por acá un querido amigo por esa calle. Ellos estábamos terminando esta casa. Pasa Hugo y se vi y me dijo, menos mal que terminaste la casa. Dice, si no van a decir que te la afanaste. Y me sorprendió. Digo, ¿por qué me dirá esto? Después me llamó Pancho al día siguiente ofreciéndome un lugar y lo acompañé ahí. Cuando una charla ahí vivía mi madre, donde se está haciendo esa casa vivía mi madre. Ya mi padre había muerto y mi madre un día me dice, ¿será posible, Kuki, que no podamos volver a encontrarnos a las 11 de la mañana a tomar mate, como hacíamos siempre? Pero trataba yo de estar a las 11 en el porcho de la casa, una cosa como esta, tomando mate con mi vieja. Y contándole todos los avatares del día, los no matrimoniales, ¿entiendes? Cómo ha habido en el campo, cómo me ha habido con esto, con aquello, con aquello otro. Y en un momento determinado le dije a Pancho, me voy. Le digo, tengo que optar entre mi madre y esto. Le digo, me voy. No, que no, que no. Estuvimos un mes hasta que él logró encontrar un secretario de gobierno, que fue el querido y recordado Hugo Lofalce, y me vine. Y yo vinumbré que esto ya, el proceso militar se estaba terminando. Y que iba a haber una salida democrática. Y había visto las mieles un poco de lo que es el poder y la administración. Siete meses, nada más, nada del otro mundo. Y dije, me tengo que afiliar. ¿Y a dónde me afilio? ¿Y en qué partido milito? Yo era anti-dedocracia, totalmente. El que más se aproximaba era al radicalismo, a la democracia con las famosas internas radicales de toda la vida. Y bueno, me afilié al radicalismo. Se entiende que hicimos toda la campaña de afiliación en GAN. Nos convertimos en el pueblo del distrito con mayor cantidad de afiliados. Hubo sí un directo interno bastante grande acá, entre los que se iban a volcar hacia Renovación y Cambio de Alfonsín, y los que se iban a volcar a la línea nacional, que en ese momento el líder, por así decirlo, era de la RUA, de línea nacional. Finalmente, Morgan llega un día de Buenos Aires, que era el verdadero líder radical que teníamos en GAN, era Morgan. Su cuñado fue presidente del Banco Central. Y vino y se para ahí donde está la chatita y me dice, Pérsico, ya tomamos la decisión. ¿Qué vamos a hacer, Don Tomás? Dice, mis amigos están todos con Alfonsín. Dice, yo no los conozco. Dice, pero están con Alfonsín. Así que nos vamos a tener que volcar para Alfonsín. Está bien, Don Tomás. Dice, donde vaya usted, vamos todos nosotros por detrás. Y así me voy que a Renovación y Cambio. ¿Dónde estaba el gallego Menéndez, que lo recuerdo mucho, Pichón Escañete, todo ese grupo? Bueno, finalmente llegó. Entonces después vino el problema que nosotros exigíamos un proyecto para GAN. Bueno, en aquel tiempo el político en general es chachar. Pa, 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 pero siempre se olvida de puntualizar los proyectos que corresponden a cada ambiente. Y, bueno, nosotros dijimos, vamos a ver cómo nos armamos acá en GAN. Armamos 90 afiliados. Nos hubiera correspondido un concejal. En Pergamino me vetaron a mí. Mi nombre lo vetaron porque dicen que yo había sido del proceso militar. Claro, por su época con Diroli. Con Diroli. Jamás renegué de un amigo. Jamás voy a renegar de un amigo. Con esto te quiero decir, yo lo acompañé a Diroli. Yo no sé si estuve en el proceso militar. Evidentemente estuve incluido adentro. Pero no porque lo sentía. Porque me había convocado un amigo. Porque me había convocado un amigo. Gracias por ver el video.